Así era un caminante en FIFA 17 Y así es un caminante en FIFA 23 Hoy voy a sacar un caminante en todos los FIFAs Los servidores en FIFA 15 y FIFA 16 estaban cerrados Ya estamos por aquí en FIFA 17 Y empecé abriendo un sobre de 5K En el que me tocó guas que... Bueno, este FIFA no tiene la mejor carta Pero justo en el siguiente un sobre de 7500 ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Banderas! ¡Banderas! ¡Arriba! ¡Este es caminante! ¡Es caminante! ¡Es caminante! ¡Bandera de Francia! ¡No! ¡One to one! ¡Es verdad! ¡Qué media! ¡88 de media en tu andrismo! ¿Pero qué es esta cartaza? ¿Tiene mejor carta en el 17 que en el 23? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Primer caminante sacado! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, no tengo que seguir abriendo en el 17 Completamos el reto de FIFA 17 Y tenía mi equipo de FIFA 23 vacío Así que cada jugador que saquen otros FIFAs Le usaré aquí Además puedo usar cualquier otra carta FIFA 18 descargado Aquí era el FIFA de Cristiano Naru Imagina lo bonito que sería sacar a Cristiano Ronaldo Sería terrible Y en FIFA 18 teníamos dos modos El del mundial y el normal En el del mundial era donde tocaban realmente los iconos Y estaban los mejores sobres Tengo 60.000 monedas más o menos Es decir, me va a dar para abrir Ocho sobres, nueve sobres Hay que sacar el caminante nueve sobres Vamos con el primero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! 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 ¡Camina mundial! ¡Mundial Rusia! ¡Inglés central! ¡Camina mundial! Ah, Stones no camina No es caminante No, 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 no Además que Stones no tiene la mejor carta En final, ni tres Pizarro No hay mucho ¡Ojo! ¡Viene con un sobre! Bien Y justo al abrir el segundo Vamos ¡Vamos! ¡País! ¡Portugal Cristiano Nerf! ¿Quién hay? Yo, Mario No, no, no Muy frío, muy frío, muy frío Volvíamos a apagar Y tocaba el tercero ¡Buen país! ¡Buen país! ¡Buen país! España Delantero Cuidado, aquí había alguno bueno Morata No, no, tampoco Tampoco Y mirad quién sale La Paz con la bandera de Francia Me da que no No, 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 no Vamos con el cuarto ¡Vamos! Que me estoy quedando sin monedas Francia MD Dembélé Dembélé puede ser Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Dembélé 88 Bien Bien, 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 bien Este está muy bien Este está muy, 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 muy bien No tiene una carta de 98 en Belén FIFA 23 Pero no está mal No, no, no Me viene increíble Me viene increíble Voy a abrir alguno más por si acaso Pero es que por ahora tenemos link de franceses ahí arriba Uy, Godín 88 dentro del sobre, eh Me sirve Seguí abriéndolo unos cuantos Ojo, ¿qué es esto? ¡Icono! ¡Icono! ¡Brasil! ¡Oh, no! 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 ¡Qué respiraba! No me acabo No me lo... No, 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 no No, 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 no Lo cura, lo cura, lo cura Era una barbaridad lo que me acaba de tocar Y bueno, su carta en FIFA 23 Era prácticamente lo mismo Completamos el reto de FIFA 18 Vamos con el FIFA 19 Que en este FIFA las estrellas serán de Brick, Neymar y Balan Aunque me toque alguno de esos tres Estaría de locos Sobre todo ese Neymar Aquí tenemos monedas para regalar Así que, con calma Vamos a empezar a abrir Tiki-taka, tiki-taka Menos mal que teníamos monedas de sobra Porque estuvimos abriendo los sobres una hora Y no salía ni un solo caminante ¡Eh, eh! ¡Paneles Brasil! ¡Central! Este es caminante ¡No, no, no! ¡Qué mítico David! ¡Qué mítico! Pensaba que era Thiago Silva Que creo que sí que era caminante ese FIFA ¡Ojo, ojo! ¡Otra vez Paneles! ¡Otra vez brasileño! ¡MC! ¡No! No, no es caminante No vale No sirve Y habría uno tras otro 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 ¡Ojo, Paneles! ¡Belga! ¡Portero! ¡Tibú! ¡No! Era de mi jefe Era del tibú Courtois Para poder meter al todo tío Y a este en cuncu Que me he encontrado por aquí Cuando jugaba en el PSG ¡Panel! ¡Otra vez! ¡Alemán! ¡Portero! ¡Noye! ¡Qué forma de sacar un caminante! Taqueta me da un hundogan por ahí ¡Francés! ¡Delantero! ¡Real Madrid! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡No, no, 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 no! ¡No es caminante! Cuando Benzema no era caminante Si Benzema llega a saber Que cuatro años después Iba a ganar el Balón de Oro No se lo crea ni él Cuando Benzema no era ni caminante Y las monadas habían bajado De 1,3 y medio A 1,1 Y atención a eso blanco de ahí abajo ¡Este camina! ¡Este camina! He visto, he visto He visto el foco ahí ¡Lo he visto! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad la parte de abajo! ¡Francés! ¡Portero! ¡Mira! ¡Me da igual que sea el peor! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Camina 1, tío! ¡Ya era hora! ¡Hugo Lloris! ¡Bien! Mira, su carta es todavía peor en el 19 Pero ya era hora Ya era hora Por cierto, hasta ahora estaba siendo Francia Football Club Y mirad el valor exacto de Lloris No hay ni uno en el mercado Y avanzamos a FIFA 20 El FIFA donde Hazer era portada Y por aquí tengo algún sobre guardado Y bastantes monedas también arriba Si tardo más en sacar el caminante Que en el 19 Tendré que descartar todos los joders Que llevo hasta ahora mismo En la plantilla de FIFA El primero, el primero A ver ¡Oh! Aquí ya era el desfile este año Bueno, esto es horrible Esto no cabía duda que era horrible ¡Ojo, ojo! Este camina Este camina ¿Habéis visto lo de ahí arriba? Espagueti Defensa Este es Caminante Creo que es Caminante ¡Oh! Piamonte, Calcio, Nora, Juve Chiellini 89 Literalmente en el tercer sobre ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Una pena que este FIFA Está tal como está Aunque tiene una buena carta De medio centro Lo único, bueno La liga, lamentable Pero ¡Bien, tío! El tercero Bien, 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 bien Aquí se veía ahí arriba En los toques Esto ya me acordaba Bueno, pues ya estaría FIFA 20 completado Mejor esta carta de Chiellini La verdad que la normal Hora del FIFA 21 Uno de los FIFA Es al que más le he viciado Y fue el primer FIFA Con los sobres previsualizados Aquí no tengo tantas monedas, eh 139.000 Aquí Va a haber que sacarlo rápido Pero bueno, vamos Vamos con un previsualizado A ver cómo eran los sobres este FIFA Vale, también se abría el marco Eso normal No es Caminante Me acuerdo perfectamente Cuando eran Caminantes Vale Como el anterior prácticamente Mirad, aquí tenemos un sobre De FIFA 21 Y otro de FIFA 20 Abriéndose Para que veáis la diferencia No, hay apenas, apenas diferencia El segundo Tampoco caminó Es más Tampoco abril paulista El tercero Habs Vamos, va, va No, no, no Es que lo de la izquierda No se ha iluminado Para caminar De las tres barras Que salían ahí a la izquierda Una se tenía que quedar Sin brillar En este caso Habían brillado las tres Mirad a Ceballos Este FIFA La carta era horrible A ver La de este FIFA Tampoco es mucho mejor O incluso es peor igual Ya teníamos menos de 100.000 monedas Mirad a Foden Qué cartita tenía este año, eh Parolo El último sobre que tenemos para abrir No sé dónde voy a sacar los sobres ahora Porque literalmente Me he quedado con 900 monedas No tenemos más Y que me puse a descartar Jugadores que tenía por el club Uno tras otro eran buenos Pero había que descartarlo Para seguir abriendo sobres Inglés Defensa central Liverpool Gómez cuando era bueno Pero es que no, no sirve No sirve, no sirve No sirve Este camina, este camina, este camina Este camina, este camina ¿Quién es? ¿Quién es? Brasileño MCD Ah, del Real Madrid Casemiro Qué mítico A ver qué media tenía Media 89 A ver La carta era un desastre Pero qué mítico este Casemiro No, no, no Se ha visto que caminaba al inicio Por lo que os he dicho Brillaban solo dos De las tres barras Una estaba apagada Bien, bien, bien Completamos el reto Me había quedado ya sin pasta Estaba ya mínima Pero bien, Casemiro Bien Ya solo faltan los últimos dos Fifas Fifa 22 Y Fifa 23 Vamos aquí con el 22 Que ya había previsualizado Y aquí tengo muchas monedas Podemos gastar, 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 gastar Hasta sacar un caminante Uh, los sores de Fifa son distintos Alemán MD Baku Vale, 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 vale Es verdad No recuerdo Cómo eran los caminantes aquí Ni idea, no me acuerdo Y hace un año solo del juego A ver, el segundo ¿Quién eres? Sanusito Ojo, vale, 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 vale Era el fuego Este creo que es Savage Vale, tenía que salir el fuego Ya me acuerdo Era el fuego Mirar a Zinchen con el City Ahora sí, una carta bastante, bastante mejor Como no tocaba nada Me aburrí tanto abriendo sobres Que literalmente me tumbé en la cama Y me puse a abrir desde ahí Madre mía Esto es horrible Le llevaría como 30 sobres Luis James No No No, el central chetado No No, 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 no Y más, este fue su Fifa Este fue el Fifa donde nos destrozó a todos Eh, camina Camina, 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 camina Roberson Por fin Por fin Un caminante Ya era oro No Más de 100 sobres abiertos Había perdido casi todas las monedas Y tenía un millón 300 mil Por fin Vamos Completamos el reto de Fifa 22 Vamos Ya solo faltaba el último reto El de Fifa 23 Íbamos entrando ya a Fifa 23 Había que hacerlo Bueno Este Fifa Todos sabemos como se abren los sobres ¿No? O sea Todos sabemos como va el este Panel Si se suben los focos Es caminante Estábamos rozando el caminante Primero con Talich Eh, eh, eh Sí, 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 sí Dime que caminas Croata Sí Camina Es caminante Es caminante Ha salido el jugador Medio 85 Pero Shift es caminante Me sirve Me sirve muchísimo Me sirve Con Kramarich Completamos el último reto de Fifa 23 Es obvio que no es el mejor caminante que exista Pero se cumple el reto Uy Y en Kunku dentro del sobre, eh Doble caminante Si os ha gustado el vídeo Os va a gustar este Que os dejo por aquí Así que Click